Música ¿Cómo están ustedes? Ya estamos entrando en, como decimos en el canal, modo elección. Hoy día, qué bueno conversar sobre aquello con el diputado Cristian Urizar, diputado del sector en que estaba antes, como es Quillota, Petorca, Los Andes. Ahora todo es un solo distrito que va desde Marga a Marga hasta Los Andes, donde usted nos ve. Diputado Urizar, ¿cómo le va? Muy bien, Rodrigo. Se le alargó el distrito. Se me alargó completamente el distrito. Claro, claro. Desde Quilpó a Los Andes, 26 comunas. Claro. Bueno, ¿y cómo haces? Como ratón envenenado. ¿Cómo hacen los diputados y los candidatos como ratón envenenado? Es que yo tengo la práctica ya, porque usted sabe que mi característica ha sido siempre hacer mucho territorio. He priorizado, porque uno no puede hacer todo, he priorizado el territorio versus ser un diputado nacional. Entonces, a mí cuando me invitan a veces a Santiago, a algún tema de prensa, y son dos horas para Santiago, dos horas de vuelta, más del taco y todo, seis horas, yo prefiero decir que no, me quedo por acá en la región. Y en seis horas yo me junto con siete organizaciones, seis organizaciones comunitarias, sociales, etc. Y como eso lo ha hecho en Quillota, Petorca, tanto tiempo, ahora hacerlo a San Felipe Los Andes es alargando más. Yo soy testigo, yo sé, soy testigo de que usted tiene, se ocupa de los problemas de la gente, de los problemas de la gente común, de los problemas. Eso es importante desde el punto de vista legislativo, pero desde el punto de vista de lo que ha hecho y de lo que pretende hacer, ¿cómo se mide? Porque hay algunos senadores, yo el otro día salía en un foro de senadores que cada uno de los senadores decía, yo he hecho esto, yo he presentado tantos proyectos, yo he hecho esto. Tampoco no será. ¿Cómo ha sido su labor legislativa? ¿Cómo la califica? Mire, también lo que usted dice tiene, uno toma la decisión, porque también a uno le preguntan, en mi caso, diputado Brisa, que usted no tiene opinión en este tema nacional, estos temas, entonces también uno tiene que sopesar si se mete en los temas nacionales. ¿Dónde estoy yo más metido? En los temas medioambientales, que son aparte la comisión donde soy titular, comisión de medioambiente, comisión de agricultura, comisión de recursos hídricos. Y esos temas que tienen que ver con las zonas rurales que represento han sido fundamentalmente las cosas a las que me he dedicado. Y también he estado muy metido en alguna de las reformas de la presidenta Bachelet. Usted sabe que yo, en todo este tiempo, he sido muy leal con toda la reforma de Bachelet. He tenido pequeñas diferencias, pero muy mínimas. He votado principalmente todos los proyectos de Bachelet a favor. Y el tema de toda la reforma educacional de Bachelet, digamos que es donde he hecho el mayor acompañamiento al gobierno. Ahora, ley de las cuales... No sé si le va a ir tan bien con aquello, pero vamos a otro test porque... Yo creo que sí, porque mire, ¿sabe lo que pasa, Rodrigo? Qué bueno que usted me deja ahí dando bote la pelota. Mire, yo hice campaña con Bachelet y yo salí con ella a decir vamos a hacer esto. Y después de desbancarse es lo que la gente no quiere. Uno tiene que morir con las botas puestas, aunque de repente no es todo lo que uno quería. Nosotros propusimos... ¿Son los últimos días de Pompeya esto? No sé, yo creo que el gobierno, mire... No, pero se lo digo en serio, o sea, el terremoto... Escúchame, el terremoto político que representa la salida del equipo económico y después que el tema este del crecimiento sin música y después el nuevo equipo económico vuelve a decir crecimiento, crecimiento, crecimiento... Yo creo que este gobierno ha tomado una decisión firme de ir hasta el final con un modelo de gestión que no va muy de la mano... Zurdo, un modelo zurdo. No va muy... Un modelo zurdo. Sí, de centro izquierda. RDA. Sí, que no va muy de la mano. RDA. Es que es su visión. Yo creo que es un modelo que tiene la sustentabilidad por encima de lo económico y que el país efectivamente tiene que analizar. Ahora, si usted me pregunta a mí, efectivamente, la salida de los ministros es una situación complicada, sí es una situación complicada. Qué bueno que... Porque hoy que usted me habla del tema de educación. Wilson, usted estudió en una universidad, la misma que estudié yo, en la Católica de Valparaíso. Cuando yo estudié, ingresaban a esa universidad muy pocos. Ingresaban a Chile, a la educación superior, muy pocos, menos de 100.000. Menos de 100.000. Y después, y para qué decirlo, no había en colegios solamente los particulares pagados caros y algunos particulares gratuitos que tenían que ver con la iglesia. Resulta que después se cambió todo eso. Y la gente que no quiere, que quiere poner plata del bolsillo para poder pagar un colegio particular subvencionado, pero no mucha, se le está quitando la opción. ¿Usted cree que todo está bueno? Bueno, yo creo que lo que se ha planteado desde el principio del gobierno es que puedan entrar a estas universidades, a esta y a otras más, la mayor cantidad de alumnos que tengan capacidades. Pero para que tengan capacidades hay que meterle recursos a una educación pública y de calidad. Pero para ahí, para ahí. Si hoy día la educación... Pregunta, así como pregunta número uno. La educación en Chile, la obligación pública existe y es obligatoria, ¿no? Por supuesto. ¿Por ley? Sí, por ley, por supuesto. Entonces, ¿por qué no mejorar esa educación? ¿Por qué no se mejoró esa educación pública que existía y que es obligatoria y no dejar que a la gente que quería, no tenerla ahí, sino que pagar un poquito por diferentes razones y era una educación? ¿Por qué cortarle esa libertad a la gente? Porque yo creo que ahí faltó discriminar más. Mire, yo aquí con usted voy a ser muy franco. Faltó discriminar más. Pero hay, existen hoy día, y existían con mucha fuerza, sostenedores privados que lucraban con la educación. Eso son ocho cosas. Bueno, lo hacían. Es el drama que tiene la izquierda con el lucro. Pero con la plata del Estado, Rodrigo, pero con la plata del Estado lucraban. ¿Pero cuál es el tema suyo del lucro? No, no, no. Pero si yo no tengo... ¿Y no lucra? No. A ver. A ver, diputado. Mi tema es que con plata el Estado no se lucra. Escúcheme bien. Yo le pregunto, ¿no ha visto las obras públicas? ¿Qué pasó en la Avenida España? ¿Qué pasó? ¿Por qué se paró la Avenida España? ¿Qué pasa en las obras públicas en general? ¿Y en la construcción? Es decir, ¿y ahí no hay lucro? No, por supuesto. Pero es diferente, Rodrigo. Si yo no estoy, mire, perdón, yo no soy un estatista por sí. Ah, ya. Si yo no soy un estatista, yo no soy que el Estado y solo el Estado. Porque creo que eso nos lleva a una carácter. No, yo no soy el Estado. Pero hay que complementar. Si usted me dice, pongámosle reactivación al país y hagamos que con plata el Estado se desarrolle, estoy de acuerdo con usted. Y creo que en eso hemos bajado. Eso no lo quería. Pero eso no lo quería el gobierno. Bueno, pero es que son efectos colaterales. Se lo vuelvo a preguntar más suavecito para no tirarle la mano. No, si yo la... Se lo pregunto más suavecito. No era mejor haber tomado toda esa plata y haber mejorado la educación que hoy día está en manos de corporaciones municipales y daem, que lo requieren, que lo requiere el de la Ligua, que lo requiere el de esa... No era meter allí la plata y no pegarle el zarpazo a los colegios particulares subvencionados. Sí controlar el uso de los fondos. Que eso está en la ley. Si hay, hubo o existe apropiación indebida o mal uso de los sostenedores, es porque el Estado no ha hecho bien su... Si no lo digo, mire, había un grito ciudadano. Había un grito ciudadano que tuvo que ver con la marcha de los pingüinos. No hacernos cargo de lo que significó para este país que una cantidad enorme de jóvenes... O sea, la calle manda. No la calle, pero estaba en la ciudad. No, pero es que no es solamente la marcha. Usted se lo preguntaba a cualquier chileno y chilena y decía, de una vez por todas hay que hacer un acceso con mayor posibilidad. La calle está diciendo que su reforma universitaria de su gobierno es pésima. No, porque... La calle lo está diciendo que le caso a la calle. Porque quieren más, porque lo que... No, por Rodrigo, mire lo que pasa aquí. Porque hay movimientos, ¿sale? Que quieren todo y tampoco se puede todo. Aquí lo que se hizo es que en este momento cerca de 300.000 familias, que es mucho, 300.000 familias que... Mire, yo le voy a poner el siguiente ejemplo. En un joven de Quintero, de la comuna de Quintero donde yo tengo mi familia, que quedaba en la universidad de una familia humilde, lloraba la familia. Se acomplicaba. Carmen Gold, de las cóndenas de una celebración. Eso lo equiparamos. Sí, está bien. Eso lo estamos equiparando. Que no sea una mochila para esa familia. Sí, está bien. Pero yo le quiero decir también que en la época que yo ingresé a la universidad había arancel diferenciado y el que podía pagar. Bueno, eran otros tiempos. Eran buenos tiempos. Entonces, el que podía pagaba y el que no podía se le daba una beca. Es decir, ¿por qué el que puede no va a pagar? Todas esas disquisiciones... Pero ya el que puede paga. Sí, escúcheme. Aquí la gratuidad es para todo, dice el gobierno. Pero mire, pero este gobierno va a llegar, la presidenta Bachelet, cuando se vaya en marzo, va a llegar a poder darle gratuidad al 60% más vulnerable. Que si usted lo da... ¿A qué costo? ¿Cómo a qué costo? ¿Cuánto cuesta eso? Eso va a costar más que la reforma tributaria. Eso va a costar miles de millones de pesos. 3.000 millones de dólares adicionales. No, yo creo que más. Por eso quedamos cortos con la reforma tributaria. Por eso quedamos cortos. Pero mire lo que está pasando, Rodrigo. 3.000 millones adicionales a lo que ya existe. Dijimos gratuidad universal. Los que nos critican dicen que es un error porque hay que darle gratuidad a los más vulnerables. Y no, ¿y sabe con qué estamos terminando? Con gratuidad para los más vulnerables. Mire lo que está pasando. Déjenlo ahí, entonces. Pero si el próximo gobierno no va a ser Bachelet. Pero es que el tema... ¿Sabe lo que...? El próximo presidente de Chile... No escucho a ningún parlamentario, a ninguna autoridad de gobierno que yo la pongo delante y le pregunto decir, sí, en realidad quizá habría sido mejor. Esto de los mediaculpas parece que no existe. Parece que nos hemos equivocado. Aquí, cuando uno lo escucha, parece que este gobierno fuera fantástico. Hay un mediaculpo, ¿no? No, pero por supuesto, mire. A este ritmo, al ritmo que vamos, la gratuidad universal va a ser en muchos años más. Pero lo que ha hecho la presidenta... ¿Me entienden, no? Eso es cierto. Bueno, entonces, lo que ha hecho la presidenta... Y yo espero que Chile esté tan desarrollado económicamente, en muchos años más, que lleguemos a la gratuidad universal con las posibilidades económicas que tenemos. Pero este gobierno ha puesto el acento en un tema que no existía en Chile, que es que las familias más vulnerables vean que sus hijos estudian gratuitamente en la educación superior sin endeudarse. Eso es maravilloso. Y eso lo ha hecho este gobierno. Y es lo que yo le reconozco ahora. A contra, que eso hay que... Hemos tenido algunos temas de desarrollo económico complicados, porque nos hemos metido en los temas de sustentabilidad y hemos... La ecuación perfecta, que es desarrollo, empresa, industria, cuidado del medio ambiente, es una ecuación muy difícil, muy difícil de llevar adelante. Ok. Se lo digo a raíz de Dominga. Ok. Mire, usted me deja la balota flotando. Bueno, yo no se lo pensaba preguntar, pues. No, si no se lo pensaba preguntar. Yo tengo la balota mágica. Pero oiga, lo de Dominga, perdóneme, lo de Dominga no se hizo porque era el grupo Penta, los dueños, que era porque la hija de Cabal. Dígame que eso no influyó, que la hija y la nuera tenían que ver con los terrenos, que el Cabal tenía que ver con el que él quería hacer el puerto anteriormente. Mire, pero... Que todo eso enredó, pero que la realidad... No, no me venga... Usted es de Quintero. Sí, de Quintero. Entonces no me venga a decir eso. Si su presidenta Bachelet impuso Campiche a su habitante. Sí, por supuesto. Lo impuso ella. Entonces no me venga a decir, ¿por qué no usó esos mismos argumentos con Campiche hace ocho años atrás? Rodrigo, Rodrigo, ¿y cuánta gente ha sufrido en Quintero y Buchuncabí por decisiones mal tomadas? Mire, yo el otro día fui el único que voté en contra del gobierno corporativo de NAP. No porque sea malo el gobierno corporativo, perdóneme, sino porque ese gobierno corporativo está aportando a la empresa que no se preocupa del desarrollo sustentable de Quintero y Buchuncabí. Y como yo tengo mi familia en Quintero, me duele ver cómo una bahía, una costa tan linda ha bajado en todo este tiempo. Pero se da cuenta usted de que en un momento alfa y en otro omega... No, no, no. El gobierno... Pero uno aprende a sus errores. Yo creo que la presidenta Bachelet, si usted le pregunta hoy día, la decisión del puesto Campiche, dice me equivoqué, la aseguro. Esa no es la verdadera razón de Dominga. La verdadera razón de Dominga, perdóneme, son los daños colaterales para... para ella y para otra gente, los daños colaterales. Y eso es lo que le impuso. Yo creo que el tema Domingo no está terminado. Eso todavía le queda espacio. Ojalá. Yo creo que eso todavía le queda espacio. El país requiere, como decía... Desarrollo. Trabajo, trabajo, trabajo. Requiere trabajo y desarrollo. Pero desarrollo sustentable. Está bien, está bien. Si todas las cosas se pueden... No plata por plata. Pero se puede hacer en armonía y ya había una aprobación... Por supuesto. Por supuesto. ...del sistema ambiental. Deje que el sistema funcione y no se obligue. Usted el tema del agro... Yo soy un medioambientalista. Pero no soy un talibán del medioambiente. Entonces hablemos de la Ligua. Hablemos de la Ligua. Bueno, en la Ligua... Hablemos de la Ligua. Había un mal proyecto de termoeléctrica en quebradilla. Mal proyecto. Dicho por todo. Dicho por... En más, con... Mire, yo me dio vergüenza. Cuando estuvimos en el análisis, había un informe que tenía un montón de errores de ortografía. Mal hecho. Mal diagramado. La empresa no se fijó en eso y además estaba mal ubicada. Tenía un montón de problemas. Ese proyecto se cayó. Ok. Y yo... El tema del agua... El tema del agua... Donde allí, digamos... Es decir... Más que lo que le han cargado a los ex parlamentarios... O del mismo talante... Pero mucho más... Que le han cargado a estos ex demota cristianos allá sobre el tema del agua... Está el tema del grupo Falabella, digamos... Allá donde han comprado cualquier cantidad de... Grandes empresarios se adueñaron... Yo no lo digo de mala forma... Compraron... La adueña no suena feo... Compraron... Compraron el derecho de agua, sí. Son adueños del agua... Y han ocupado a destajo el agua. Mire, hoy día cada vez se van a dar menos... ¿Sabes? Porque gracias a Dios... El agua volvió en gran medida a esa zona. Estuvimos con el alcalde Petorca, con el alcalde Calvildo... Hace algunos días atrás... Con el ministro... El subsecretario del interior... Viendo los últimos temas de camiones aljibe... Lo último... Y ya hay una situación más o menos arreglada... En términos de las napas subterráneas que se han cargado... Después de 12 años, Rodrigo... Que me dejó feliz... Después de 12 años... El embalse de los aromos abrió sus compuertas... Porque se llenó... Eso es maravilloso... Es la naturaleza maravillosa... Que uno a veces no la mira... ¿Sabes qué? El tener agua en Quillota... En Petorca... En la Ligua... Es maravilloso... Pero resulta que al lado del embalse de los aromos... Le están poniendo una torre por ahí por el lado... Y otra torre por allá... Entonces... Y yo empiezo a mirar... Está lleno de todo... Eso está judicializado... Yo espero de verdad... Que el trazado de las líneas cardones por Paico... No siga prosperando como va hoy día... Ese es un error... Rodrigo... Mira... Ahí estamos hablando del tema de la sustentabilidad y la plata... Limache... Arriba... Olmue... Un sector precioso... Reserva de la biósfera... Y... Van a pasar por el lado unas torres de alta tensión... ¿Cómo no generar trazados... Más amigables con el medio ambiente? Porque no le hacen por el lado de la carretera... Porque le sale muy caro... Pero si es... Me entiendo, ¿no? Entonces... Los empresarios no están dispuestos a gastar más plata... Para hacer una vida más sustentable... A eso sí... Se queja uno... No solo los empresarios... Los empresarios no hacen lo que se les para la cabeza... El Estado tampoco... El Estado no toma las medidas... Porque el Estado también... 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 También se le moja... ¿O no? No sé si el tema se le moja... Yo creo que le sale más caro... Oiga... Salen... No, porque esas son apreciaciones... Yo no sé... Mire... Ojalá que no sea así... A su amigo el alcalde de la ley... ¿Cuánta gente ha tenido que echar... Porque lo ha mojado dentro de la municipalidad o no? Ah... Por supuesto... ¿No sabe? En todo el municipio... ¿Cuánto ha echado tuvo que echar los abogados? ¿Tuvo que echar los... En una municipalidad? Bueno... Hay que perseguir la corrupción... Sí... Con mucha fuerza... Sí... Pero lo que le quiero decir yo es que... Mire... El trazado de Cardones por Paico... Que afecta a la gente de Villa Alemana... De Limache... Eso... Es un mal proyecto... Vuelva atrás... Pero no un mal proyecto... Eso es porque el Estado... Eso no es permeable la corrupción... El Estado chileno hoy día... A diferencia de 20, 30 años atrás... Yo creo que sí... Yo creo que ha sido siempre... El tema que hoy día se descubrió... No... Yo creo que... Toda la vida ha sido eso... El tema que hoy día se descubrió... Y hoy día además... Los niveles de control... Son más adecuados... Y se pilla más fácil... Y si hablamos de corrupción... Es corrupción... O tontera... Lo que le está pasando al senador Guillé... Que cuando era... Periodista investigativo... Era... Pero... Acucioso... Dígame usted señor... Como lo estoy diciendo con usted... Y ahora cuando le pregunto... Dice... Bueno... Yo no sé... Yo contraté a una persona... Por un millón mensual... Por 26 meses... Y él entregaba unos... Un informe... Y los informes eran copy-paste... De lo que hacía el... Yo creo que... Mire... Yo estoy encima de la gente que trabaja conmigo... Encima... O sea... Hasta el último reviso... Cuánto tiene... Yo creo que él... Tiene que ser... Ahora... Claro... Él es candidato presidencial... Capaz que tiene la capacidad... ¿Una persona tan desprolija... Presidente de Chile? Yo no sé si es tan desprolijo... No... Pero es que también la prensa le mete harto a eso... ¿Qué prensa estamos hablando? También a él le han dado harto... Fuerte pues... Es un fiscal... Que a propósito de eso... Va a echar con... Todo al Senado... Y que lo haga... Y que lo haga... Y que revise todo... Ahora... Hay algunos que están encima más prolijos... Yo... Mire... Yo soy enfermo... Ahí está toda mi lógica de ingeniero... Lo voy a decir... Y le reviso todo... Pero hay otros que son menos... Y si se ha equivocado... Va a tener que pagar el saco... Y si es de prolijidad... Llama la atención que se sea prolijo... Se sea prolijo... Ex-ante... Cuando debe decir... Ex-post... O sea... Antes... Que se produzca la elección... Y después... Como debe controlar... Cervel... Porque ex-ante que se produzca la elección... Ya el Cervel... Le está objetando... O preguntando... Al candidato Piñera... Porque se gastó... Dos millones ochocientos... En una... En una chorizada... Unos choripanes... Que se yo... Cuando debería preguntarlo... Después... Digamos... Bueno... Eso... Eso son... Como errores no forzados... Mire... Yo le voy a poner mi ejemplo... Y que... Y que tiene que ver harto... Con lo como... Como uno piensa... Yo en la elección pasada... Fui el único... El único... Que no tuvo ninguna... Ninguna... Eh... Objeción... Objeción... Del Cervel... De... De los candidatos de Cordillera... El único... Me entregaron... ¿Cuántos votos sacó usted? Treinta y tres mil y tanto... El veintisiete por ciento... O sea... Recibió treinta millones... No menos... Porque ahora ha ido subiendo esa cantidad menos... Fue menos el pago... Veintisiete... Veintisiete... Ya... ¿Y cuánto gastó? Mi declaración... Da un gasto como... Casi de setenta y tantos millones... ¿Y la diferencia de dónde salió? Yo puse plata... Y el Partido Socialista me aportó plata... Yo puse cerca de... Veinticinco millones de pesos... De pecunio propio... Que fue lo que yo gasté... Y el partido se quedó con los veintisiete entonces... Sí... Se le devolvió a él... No a mí... Claro... Sí... Porque el partido pone y después se le devuelve... Entonces... No es ni un negocio... Pero... Fue ordenadita... Porque yo soy ordenado... Pero yo no sé si todo el mundo tiene a alguien que lo acuerde... Porque además... Yo manejo mucho número... Pero hay otros que son del mundo de la ciencia... O de las humanidades... Que no manejan número... Y tienen que contratar... O gente... No den que a siete minutos... Diputado... A mí me gusta entrevistar a la gente cuando la aprieto y se defiende... Tenemos una formación similar... Digamos entonces... Si le gusta... Además sin filtro... Sin censura... Pregúnteme lo que sea... Siempre... Siempre ha sido igual... Sí... Claro... Desde cuando... Desde cuando estaba pololeando con el fiscal Gómez... Claro... Claro... Ahora... ¿Qué opina esta elección de senadores en los cuales digamos para cinco cupos cayeron hasta The Walking Dead... Apareció la Isabel Allende del Norte... Nelson Aguila... Bóquer... Bartolucci... Bartolucci... Conejo... Núñez... No pero... Pero hablemos de su sector... Ya... Yo le voy a decir una cosa... Porque tengo que decirlo... Mire... A todos dicen que... Todos juegan paulizar... Porque de verdad... Todos quisieron ser senadores... Entonces... Andrea Molina que era una gran diputada... Marcos Núñez que era un buen diputado... Todos quisieron ser senadores... Por lo tanto... Es una pelea tan grande en el Senado... Que quienes vamos a... Vamos a... De candidato a diputado... Nos quedamos medio solos... No se olvide... Se les está olvidando... Riva... También... Todos quisieron ser senadores... Y Arturo... Que ella decidió irse para su casa... Entonces... Quedó el terreno muy... Muy bueno en términos de la diputación... Ahora le hablo del tema de la sanaturía... Yo creo que esa es la madre de todas las batallas de Chile... En la región de Valparaíso... Está la mayor cantidad de connotados políticos... De derecha... De centro... De izquierda... Que van por cinco escaños... Por lo tanto... Esta... Esta... Campaña va a ser muy intensa... Yo digo... ¿Y qué pronotica usted? Yo creo... Según la encuesta... Según la encuesta de hoy día... Algunas encuestas que yo he tenido acceso... Lideran aquello... Chahuán con Lagos Beber... Sí... Yo también pienso lo mismo... Y vienen después... Todos los demás... Sí... Yo también pienso lo mismo... Yo creo que está... Es muy probable que... Que el senador Chahuán... Y el senador Lagos Beber... Sean senadores nuevamente... Y yo creo que la pelea de abajo... Sean recachantes... Como dicen los marinos... Y abajo los que están más... Mirando ahí son... Andrea Molina... Isabel Allende... Nelson Ávila... Ignacio Walker... Aldo Cornejo... ¿Y la Lili Pérez no la dejó en cuenta? Yo no creo que ella... Gran votación que tuvo ella... Pero lo que pasa es que ella... Gran senadora... Sí... Yo creo que ella tomó la opción... Libre pensadora... A contrario... A todos los mitos de la derecha... Liberal... El sistema eleccionario... Hace que se privilegien las listas... Y lleva una lista sola... Entonces... No es muy fácil que ella sea... Senadora... Yo creo que ella... No la tiene fácil... Para serle franco... Y estoy hablando... Solamente de número... No de lo que uno espera... Porque si yo le dijera... ¿Qué es lo que yo espero? Yo espero que Isabel Allende... Saque una gran votación... Pero solamente número... Creo que los que van a ser la votación... ¿El apellido la favorece o la desfavorece? La favorece... Mire... En mi distrito... Llamarse Allende... La gente... Mire... Me gustaría que usted viera... Cómo la gente la abraza... Y cómo la gente se emociona... Al ver a la hija Salvador Allende... Lo que es... De Quilpue a Los Andes... La gente la quiere mucho... Yo ando mucho con ella... Y voy a muchos lugares... Con Isabel Allende... Generalmente la agenda... Tiene que ver más conmigo que con ella... Y la gente se emociona mucho... Pero... ¿Por qué no cuenta la firma la verdad? Que en esta campaña... Andan todos a puñetes... No lo que pasó en Villa Alemana... Lo que pasó en San Felipe... Lo que pasó en Los Andes... No sé si a puñetes... Pero es una campaña dura... Pero... ¿Es verdad o no es verdad lo que yo le digo? Yo creo que... Que entre los senadores andan a codazos... Y entre los diputados del Partido Socialista también... Yo creo que... Mire... Yo creo que... En los senadores hay fácil... Once o doce figuras... Figuras... Que compiten por cinco escaños... Eso es muy duro... Sí... En cambio entre los diputados... Habemos unos que... Somos un poco más conocidos que hemos estado... Entonces no es tan duro... Porque los otros nuevos... Tienen que hacerse conocidos... Y tienen que... Que la gente reconozca sus cualidades... Entonces yo no diría... Mira a mí... He sentido un súper buen trato conmigo... De mis contendores... Y yo espero seguir así... Porque además yo ando metido... Todos los días en la calle... Ando haciendo muchas cosas... En la mañana en el Congreso... En la tarde en la calle... Hago todos los días agenda... Y me ha ido relativamente bien... Por lo tanto... La pelea fuerte va a estar en el Senado... No me cabe ninguna duda... ¿Usted le acuerda cuando era más chico? Era más flaco... Ah... No era más flaco... ¿Por qué le iba a decir... Guatón copión le iba a decir? Porque... Porque la bufanda roja que ando usando... Era la que usaba dominame... Ah... A la gente le gusta... Pero mire... Ah... Ojo... Yo le quiero decir... Desde el primer día que salí de diputado... Y los años siguientes... Yo a la gente la iba a abrigar... Y le regaló una bufandita... Esto no es ahora en campaña... Es antes de siempre... Porque... Además algo tan simple... Unas amigas mías... De mi distrito... Las confeccionan de forma muy bonita... Es una buena cosa... Es una amiga y usted... Y usted las abraza... Usted es cariñoso... No... Se las... Porque además usted es soltero... Así que... Sí... Sí claro... No... Viudo... Sí... Viudo... Eso la gente no sabe... Eso es un tema... Usted ha guardado muy en secreto un tema... Que se lo quiero preguntar al final... ¿Usted... ¿Fue muy duro quedarse vivo con una niña chica? Sí... Claro... Sí... Ha sido... ¿Qué edad tenía su hijo cuando quedó vivo? 10 años... 10 años... Ahora tiene 19... 19... Y somos partners... Y mire... Y yo soy padre solo de la Daniela... Que es mi bebé... Tiene 19 años... Y ha sido una cosa muy linda... Muy... Muy gratificante... Ser amigos... Tan amigos como somos con la Daniela... Y... Siempre nos acordamos de su mamá... Siempre nos acordamos de... De lo lindo que era el tema familiar... Y bueno... La vida es así nomás... Se compró una matralleta... ¿No? Para espantar a los tibios... No... Tiene por ahí un pololo... Y es bien bueno el cabro... Así que... Lo queremos harto... Así que... No está celoso con él... No para nada... Y bueno... Uno también tiene a alguien que le haga cariño... Si tan solo... Lo que pasa es que... En 19 años no se puede haber quedado solo... Yo lo que no he hecho es formalizar una relación... Porque... Mire... Yo me he dedicado todo este tiempo... A cuidar a mi hija... A hacer los emprendimientos que tengo... Y eso creo que lo he hecho relativamente bien... Ok... Gracias diputado Uriza... Usted sabe cuando viene aquí... Se le pregunta al juez... Yo sé que usted sabe... Usted se defiende bien... Un gusto tenerlo por acá... Que esté muy bien Rodrigo... Gracias por la invitación... Bueno y él es... Diputado que hace 19 años se quedó... Vígado... Y ha quedado su hija... Hace 9 años... Hace 10 años... 10 años... 10 años... Y hoy es candidato a diputado... Por todo el sector... Del Distrito 6... Que va... De Marga a Marga... Hasta Los Andes... Que estén ustedes muy bien... De Marga a Marga...